Hola, muy buenas tardes. Hola a todos, soy Erion95, en este caso vamos a comentar el trailer del Battlefield Hardline que ya ha salido, se filtró hace poquito. En este caso solamente están en inglés, así que os lo voy a comentar yo en castellano. Lo tendréis en una esquina pequeña sin audio para que no me salte el copyright ni nada de esto. Y si clicáis encima podréis ir al trailer, podéis verlo ahora antes de escuchar mi comentario o podéis verlo después, como queráis. Durante todo el gameplay podréis entrar. Omaha, ¿qué significa esto de Omaha? Realmente este era el gameplay que se iba a mostrar en el E3 y realmente no querían dar tanto ni el nombre del juego en sí, ni el nombre de la desarrolladora. Del cual, pues ya lo sabemos, Battlefield Hardline y la desarrolladora va a ser Visceral Games. Hasta ahora la desarrolladora era DICE, pero ahora pasamos con la desarrolladora Visceral Games, que entre otros casos se ha encargado de la saga Dead Space. En este caso, en estas imágenes que vamos a ver, van a ser de gameplay del estado del juego hace 6 meses, según las fuentes de EA, y evidentemente ha cambiado bastante. En este caso vemos un cambio total en cuanto al escenario que nos encontramos en el juego, ¿no? En este caso va a ser SWATs contra delincuentes, en este caso policías contra los delincuentes, y dejamos de un lado las guerras entre países, ¿no? En Battlefield 3 era Estados Unidos contra Rusia, si no me equivoco, y en Battlefield 4 Estados Unidos contra China. Pues en este caso seguimos con Estados Unidos, pero evidentemente solamente dentro de este país y entre su propia gente. Si pasamos a los modos de juego que encontramos en multijugador, estamos viendo ahora mismo el modo de juego asalto, en el cual, pues, los ladrones entran a robar el banco y los policías deben evitar que salgan con vida. Muy fácil, el asalto prácticamente de toda la vida. Si pasamos al modo de juego Rescue, rescate, los SWATs deberán colaborar para salvar a los rehenes que tenemos dentro del banco. En este caso, si pasamos a Hotwire, que no está muy bien la traducción, se trata de un modo de juego relacionado con las persecuciones en coche. No se sabe muy bien, pero evidentemente va a ser muy importante el manejo de los vehículos. Si pasamos a Blood Money, dinero sangriento, los ladrones y policías lucharán por el dinero que tendrán que llevar a sus bases, más o menos algo parecido a lo que encontramos en Tomás la Bandera, ¿no? Pero, un dinero. Si pasamos al modo individual, estará protagonizado por el detective Nick Mendoza, que tendrá que perseguir a sus antiguos compañeros por todo el país, ya que, según parece, los policías han pasado de policías después de encontrarse un cargamento de coca valorado en bastantes millones de dólares, se pasan al bando de los delincuentes. Sencilla. Y la trama ha sido realizada por guionistas importantes de importantes series de televisión extranjeras. Así que, tendremos una buena trama, según parece. Call of Duty, por ejemplo, también suelen ser tramas desarrolladas por guionistas de series de televisión y de Hollywood, incluso. Lo ya se ha dicho, que los niveles, bueno, serán mucho más abiertos que en anteriores entregas. Y así, pues, podrán aprovechar y ponernos como distintos objetivos secundarios, como capturar a otros delincuentes que no tengan nada de ver con la trama individual. Por decirlo así, con la trama principal. Y dándole también mucha importancia a la destrucción del propio mapeado, del propio nivel, sin dejarse ningún detalle. Un aspecto muy importante que veíamos en Battlefield 3 y Battlefield 4 en el multijugador, por lo que en la campaña no se solía ver tanto, la verdad. Así que, parece que han apostado también un poco más en cuanto a la destrucción de la propia campaña. Así que, nada, aquí tenéis algunas imágenes, pero como digo, es de hace bastantes meses todo lo que está capturado. Y esto querían sacarlo ellos en el propio E3, pero se les ha escapado. Así que, lo tenemos ahora y veremos qué hacen en el E3 y nos muestran lo mismo que... Así que, nada, como digo, la destrucción muy importante. Si ya era espectacular en Battlefield 3 o Battlefield 4, ahora los mapas parece que van a acabar totalmente destrozados. En Battlefield 4 es verdad que había bastante destrucción. Y muchas veces los mapas, pues, lo que te encontrabas al principio, si llegabas una vez que te lo veías todo bien montado, a lo mejor te morías, tardabas un momento en llegar y ya no estaban ni la mitad de las paredes. Pues, en Hardline la destrucción va a ser aún mayor y en la que, bueno, no quieren que se escape evidentemente ningún detalle y, pues, nada, iremos con bazookas reventando todas las paredes, que eso mola, la verdad. Así que, nada, aspecto muy importante. Ya sabéis. Y, nada, ahora vamos a pasar enseguida con las armas, que debo deciros que hay unas imágenes de armas filtradas, las cuales no salen en este tráiler, aunque sí que es verdad que podemos ver algunas de ellas. Os dejaré alguna imagen por aquí, por la pantalla, y decir que las que más me han llamado la atención, distintas a otros Battlefields que hemos visto hasta ahora, tenemos la pistola, la típica pistola eléctrica de los policías, tenemos también bates de béisbol, me imagino que en este caso la llevaron los ladrones, y las porras y escudos antidisturbios de los policías. Evidentemente esto no lo hemos visto en otros Battlefields porque no habían policías, eran todos militares. Luego también, algo que me ha llamado bastante la atención, que no sé cómo funcionará luego también dentro del juego, si tan solo será para la campaña o también para el multijugador, un casco con una cámara integrada, cámara de vídeo. Veremos cómo funciona, que a mí, la verdad, es que me ha llamado bastante la atención. Y otra de las cosas que me ha gustado también ver es la ballesta. No la vimos en Battlefield 4 y la vimos en uno de los DLCs de Battlefield 3. En este caso, si eras premium, te venían todos los DLCs, igual que en Battlefield 4, y estaba la ballesta. La verdad es que molaba bastante, difícil de manejar también, y molaba, molaba mucho. Me gusta que vuelva a estar también en este nuevo Battlefield. Luego también, otro de los aspectos que hemos visto aquí, es un escáner, que nos ayudará a la hora de detectar y fijar enemigos, y encontrar diversas pruebas importantes en alguna de las misiones. En cuanto a los vehículos, también vemos diversos vehículos en el trailer. Podemos encontrar blindados, coches tanto de calle como los típicos de policía, motos, furgones, tanques, helicópteros, cazas... Más o menos lo mismo que en otros Battlefield, en Battlefield 4, por ejemplo. Añadiendo que ahora se pueden llevar coches de calle también. Es uno de los aspectos que a mí me gustaría ver en un Battlefield, y ahora lo vamos a tener, ya que no va a ser esto meramente militar, sino que va a ser entre policías y bandas de delincuentes. También ahora he dejado una imagen en la que podréis haber visto todos los vehículos más o menos que se cree que van a ver. Así que nada, esto por aquí, por mi parte. Un poquito de todos los detalles que se han sacado acerca de este multijugador y también un poquito de la campaña del nuevo Battlefield Hardline. Es decir, yo creo que nadie, poca gente se esperaba que este año fuera a ver un Battlefield. Después ya sabéis que Battlefield suele ser cada dos años. Y muy importante ver todo esto. Se ha filtrado, en un principio lo iban a mostrar el 9 de junio, que ya falta poco, que es cuando es el E3. Y nada, un nuevo Battlefield para competir con el nuevo Advanced Warfare, el nuevo Call of Duty, que saldrá a finales de año también. Y eso, realmente después del Battlefield 4 necesitábamos ver un Battlefield que renovara prácticamente todo, incluso en este caso hasta la desarrolladora. O sea, sí que pueden ser unos muy buenos cambios que vengan muy bien a la saga porque a mí Battlefield 4 es parecido a Battlefield 3, pero peor. O sea, bastante peor. Y de hecho, ha sido un fracaso tremendo. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido toda esta información. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!